Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video Y es que hoy les traigo mis favoritos del 2018 Y ustedes dirán, Carol, ¿qué te pasa? Ya estamos a febrero, a marzo No sé cuándo ustedes vean este video Pero yo estoy grabando este videíto un 4 de febrero Que no sé si ustedes sepan, pero para nosotros los chinos, los asiáticos El año nuevo es el 5 de febrero Entonces yo creo que todavía estoy bien en hacer este videíto Yo creo que yo solamente estoy buscando esto de excusa Pero bueno, no importa Antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Como ustedes pueden ver en mis videos, si me siguen de hace tiempo Saben que yo no acostumbro a hacer muchos favoritos Porque yo soy de esas personas que cuando me gusta algo Literalmente me quedo utilizando ese algo de por vida Pero sí, siempre estoy probando cosas Pero como les digo, si me gusta algo, siempre lo estoy utilizando Así que van a ver cosas que les voy a estar mostrando Que ya se los he mostrado en favoritos anteriores Pero la verdad es que son mis favoritos y me encantan Y no los puedo dejar de utilizar Y no puedo dejar de no recomendarlo Así que voy a comenzar con este CC Cream de Missha Este CC Cream es mi producto favorito Este ya es mi cuarto bote Y tengo ya uno nuevo para cuando este se acabe Porque como pueden ver ya se está acabando De verdad me encanta Primero que nada es un CC Cream que tiene mucha cobertura Tiene protector solar de 42 PA++ Que lo que quiere decir es que tiene muchísimo Es un BB Cream Y yo voy diciéndoles CC Cream Es un BB Cream que hidrata el rostro Pero que es mate Entonces este me encanta Y este es en la tonalidad 27 El Honey Beige De verdad que no puedo dejar de utilizar este producto Y me encanta hasta más que el de It Cosmetics Antes de utilizar este yo utilizaba mucho el de It Cosmetics Porque al igual que este era de cobertura alta Tenía protector solar y todo eso Pero sin embargo sentía que me salía un poquito de grasa Con este literalmente trabajo todo el día Y me sigue intacto Se ve bien en el rostro Así que este es uno de mis favoritos De base creo que también les he mencionado muchas veces Es que mi base favorita es este de L'Oreal El Infallible Pro Matte Cada que uso yo esta base Las personas me preguntan qué base estoy utilizando Y siempre utilizo esta base Entonces yo digo wow O sea esta base hace que mi rostro sea bonito A la gente le gusta porque me lo chulean bastante Entonces yo dejé de utilizar esta base un tiempo Pero la volví a utilizar Y la gente sigue diciéndome que se me ve bonito Entonces para mí esta es mi favorita Me encanta A pesar de que yo soy de piel mixta Aunque creo que soy más de piel seca que grasa Pero esta base me encanta Se lo juro No sé Creo que la técnica está de que Si eres de piel combinación como yo Obviamente si eres de piel seca No te recomiendo para nada esta base Porque es extremadamente seca Pero si eres de esas personas que eres de piel combinada como yo Te recomiendo que antes de colocarte esta base Si es que la quieres utilizar O si es que ya la utilizas Hidrátate bien el rostro Colócate un buen primer hidratante En las partes donde tienes seco Y utiliza esta base Y verás que te va a ir bien Eso es lo que yo hago cuando la utilizo Porque hay bases que son extremadamente mate como esta Y lo que hace es acentuar las imperfecciones que tienes Porque es demasiado mate Pero si haces los pasos adecuados De cómo colocarte una base Les tengo un videito de cómo colocar bases Se lo voy a dejar en cualquier parte de la pantalla Para que le den un clic Y vayan y lo vean Y por cierto estuve utilizando esta base De corrector Este es mi corrector favoritos de favoritos Creo que en todos los videos que he hecho Ustedes me han visto utilizar este corrector Y es que de verdad me encanta Antes mi corrector favorito era el de Tarte Pero lo encontré muy reseco Extremadamente reseco Que cada vez que utilizaba O ponía a prueba una base Era tan reseco que no sé cómo explicarle Como que no entraba a la piel No sé cómo de verdad explicarle Hasta que salió esta de Too Faced La Born This Way Me encanta porque es un corrector perfecto No siento que sea de tan tan alta cobertura Como la de Shade Tape Pero sí tiene una buena cobertura Y lo mejor de todo es que es un hidratante Entonces este me encanta Este es mi segundo potecito Porque el primero que estuve comprando Era bastante claro Y este sin embargo me parece Que es un poquito claro Pero lo estoy utilizando en la tonalidad Light beige Por si están interesados Pero debería comprarlo Un poquito más oscuro De esponjita chicos Para la base O para el corrector O para lo que sea Esta de Wet n Wild Está buenísimo Buenísimo Tiene todas las B Bueno, bonito y barato Chicos no me lo imaginaba Así de barato Ustedes saben que siempre les había dicho Que mi esponjita favorita Era la de LA Girl Pero ya chicos Luego que probé esta Es literalmente Casi que ahorita Después de hacer este video Voy a ir a comprarme otras Porque está buenísimo Esta la puedes encontrar solamente online Eso es lo único malo de eso Pero vale 3 dólares chicos 3 dólares por esta esponjita Y que sea tan buena Creo que es lo mejor Que me ha podido pasar Porque la esponjita Que estuve probando De E.L.F. chicos Vale 4 dólares Vale más caro que esta Y es malísima No se las recomiendo Para nada Los poros son grandísimos Se absorbe toda la base Es carrasposo No Esta esponjita 100% Mi favorita Un polvo traslúcido Que he estado utilizando Y que me gusta bastante Es esta de Essence Que es el All About Matte Oh my God chicos Este polvo Es un polvo Que es matificante Pero déjenme decirles Que no hace que el rostro Se te quede acartonado Que no lo puedas mover Que se sienta reseco en el rostro Para nada Es bastante ligero Bastante suave En el momento De colocártelo En el rostro La verdad Me encantó Se los recomiendo Y vale solamente 4 dólares La verdad No había podido encontrar Un polvo traslucio Que yo dijera Me encanta La de RCMA Me gusta Y todavía Me sigue gustando Lo único que no me gusta Mucho es el empaque Como viene Pero ahorita Estoy utilizando este Y de verdad Me fascina Si me mantiene El rostro Matte Todo el día Se los prometo Que si Está buenísimo También tiene otro De waterproof Esos No sé si qué tan bueno sea Pero esta está Buenísima Obviamente En este Favoritos Del 2018 No podía faltar Esto que está aquí Ustedes saben Lo han visto En todos mis videos Ya No sé qué más decirles Me encanta Lo único malo Es que es un trío Y viene este iluminador Y este polvo Y eso no los utilizo Lo único que utilizo Es el contorno Pero como tal Ellos no tienen Un contorno Separado Que sea de esta tonalidad Por lo general Son más naranjas Son como más Bronceadores No para hacer contorno Como les he explicado Anteriormente Para hacer contorno Tienen que ser tonalidades frías Para broncearte el rostro Tienen que ser tonalidades cálidas Tirando a lo naranja A lo rojizo Pero este así No lo tienen suelto No lo tienen Por uno Entonces siempre Tengo que comprar esto Que lo que quiere decir Que me sale más costoso Porque esto Como tal Vale Trece dólares Si no me equivoco Y En realidad Estaría pagando Trece dólares Solamente por un Contorno Pero de verdad Siento que vale la pena Si encuentro un contorno Que sea solamente El contorno Sería mejor todavía Pero no lo he encontrado Así que todavía Este sigue siendo Mi favorito De iluminador Este Como pueden ver Ya está un poco acabado Me encanta De Pixi By Petra Es bastante sutil Y las tonalidades Son de esos tonos Que a mí me gusta Eso sí Me gusta más este Que es doradito Que este rosadito Porque el rosadito Te da como Un toquecito Como si tuviese blush En cambio el dorado Se ve como este Que ven aquí Puesto en mi rostro Pero me encanta Está buenísimo Y más que Es un tubo Vienen dos tonalidades Entonces puedes probar Diferentes iluminadores Si hoy te provoca Colocarte uno rosado Te colocas uno rosado Hoy te provoca Colocarte uno más doradito Te colocas uno más doradito Obviamente tienen Otras tonalidades Pero como ustedes saben Yo siempre me voy Por lo dorado Entonces ahí está Este iluminador Uno de mis favoritos Para las cejas Sigo utilizando El mismo Mi pomada De Anastasia Que es el que me gusta Pero para sellarme Mis cejas Este es mi producto Que más me gusta Este es un gel De Benefit Que es transparente Y este me encanta Cuando me pinto las cejas Porque es que Mis cejas Yo creo que ustedes Muchos se han dado cuenta Pero son como Disparejas Crecen para arriba Para abajo Para todos lados Siempre están Por todos lados Y este me encanta Porque hace que Mis cejas se queden Ahí donde están Y lo mejor de todo Es que no pone Las cejas tan duras Como otros que tú Te colocas Y literalmente La gente puede notar Que cargas gel En tus cejas Entonces esta no Se ve bastante bien Bastante natural Y esa me gusta Ellos también tienen Unos con color Pero a mí a lo personal Me gusta utilizar Más este transparente Porque como ustedes saben Siempre me ando Pintando las cejas Entonces no necesito Mucho el de con color Cuando tenga Mi microblending Nuevamente Porque ya Como que se me está Quitando En realidad Creo que ya ni tengo Los de colores Serían perfectos Un lápiz que me encanta Para la línea Inferiores de agua Este de Rimmel London Creo que no he probado Un lápiz mejor Que estos de Rimmel London Porque son Extremadamente Suaves Suavecito Suavecito He estado utilizando También el de L.A. Girl Uno blanco Que a veces me gusta Colocarme adentro De la línea de agua Pero era demasiado duro Que dije No, ya no lo voy a utilizar más Entonces volví nuevamente A mi lápiz favorito Comprenselo No solamente de este color Comprense de todos los colores Porque es buenísimo Mi pega de pestañas Favoritas Son estas De House of Lashes Me súper encantan Creo que Es la mejor pega Que yo he probado Para pestañas Porque he probado Bastante pegas Para pestañas Y ninguna me ha servido Siempre se me despegan Incluso Ni siquiera salgo Y estoy sentada Aquí grabando Y ya se me están despegando Por lo menos Las de Duo Son así No me gustan Para nada En cambio Esta de House of Lashes Oh my God Estas se quedan intactas Ahí Claro Si las mojas mucho Obviamente Se van soltando Si tu ojo te llora mucho Obviamente se va a despegar un poco Pero sin embargo Estas pegas Oh my God Se quedan pegadas Pero pegadas Ahí Que me encantan Como pueden ver Tengo de dos colores Aquí en mi gaveta Tengo Ustedes van a ver Cuántas tengo Tengo cuatro Más nuevecitas Porque de verdad Me encantan Y por acá Tengo otra abierta Pero de verdad Estas son las mejores Eso sí Esto no es Latex free Así que Para las personas Que son alérgicas Al latex Pues no sería la mejor Y me acabo De dar cuenta Algo que no me había dado cuenta Es que es hecho en Corea Como pudieron ver Tengo muchas ahí Porque por alguna razón Estas pegas Las puedes comprar En Sephora Pero por alguna razón Desde el año pasado Están sold out No hay transparente Solamente tienen la negra Entonces Ahí está Si quieren comprársela Vayan a su página website Y cómprenla De Rimmel Ustedes saben que yo no Utilizo mucho Rimmel Por mis problemas De mis pestañas Y todo eso Pero de Rimmel He estado utilizando Este El Voluminizing De Revlon Que ustedes me lo han visto Utilizar Y me ha gustado Bastante Pensé que este era Un producto Waterproof Pero no es Waterproof Y esa es una de las razones De por qué me gusta Porque no es Waterproof Y siento que me mantiene Mis pestañas paraditas Ahí Y no me manchan los ojos Porque este es el que yo utilizo Cada que grabo videos Y cada que yo grabo videos Es que me siento a grabar Varios videos Y no me manchan los ojos Y eso me gusta Y como les digo A pesar de que no es Waterproof Me mantiene las pestañas Paradas Entonces eso me agrada Por cierto Ellos me acaban de enviar Uno waterproof Espero que sea Tan bueno Como ese Y ya para terminar Con mis favoritos Del 2018 Para los labios Me encantan Estos labiales De beca Que son esos labiales Normales Que antes utilizábamos Antes de que Salieran todos esos Líquidos en mate Y todo eso Me está gustando Ahora utilizar Mucho estos tipos De labiales Porque se sienten Sumamente cómodos En los labios No específicamente Estos de beca Aunque me encantan Están buenísimos Pero todos estos tipos De labiales Me están gustando Muchísimo Por cierto Revlon me estuvo Enviando algunos mates Que me encantan Pero sí Me están gustando Mucho eso Porque ya siento Que últimamente Esos labiales líquidos En mate Me resecan Me resecan Demasiado Los labios Y aparte Yo siempre tengo Los labios resecos Es como que Me los reseca más Claro que esos labiales líquidos Obviamente te van a durar Más que estos Pero estos Literalmente se sienten Muy muy cómodos Así que ahora Estos son mis labiales Favoritos De que me encanta Utilizarlo Y creo que No tengo ahorita Por los momentos Problema de que Si como Retocármelo Rápidamente Y ya Así que Estos son mis labiales Favoritos Del momento Mi paleta Favorita Del 2018 Sigue siendo la de Morphe Con Jacqueline Hills Pero no se la quiero Presentar ya Porque creo que En mi último favorito Se la estoy presentando Así que ahorita Me está gustando Esta paleta De The Dream Palette De Sigma Con Beauty Bird Esta paleta Me encanta Siento que es una paleta Perfecta Para cualquier tipo De look Desde lo más dramático Hasta lo más natural Y lo mejor de todo Es que es una paleta Que viene con sospejo Y con iluminadores Entonces Me gusta De verdad Me encantó Esta colaboración Así que Esta es mi paleta Favorita Del 2018 La he utilizado Muchísimo Porque está divina Pero bueno chicos Esos fueron Mis productos Favoritos Del 2018 Espero que les haya gustado Este videito Y que les haya servido De muchísima ayuda Y si pueden Si no olviden Regalarme Esos deditos Arriba No olviden Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y no solo Lo estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!